Música Como se menea la matica de papilla, así se pandean las muchachas de Barranquilla Como se menea la matica de papilla, así se pandean las muchachas de Barranquilla La, 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 yo no bailo el carinete, la, 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 yo lo bailo con los pies La, 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 yo no bailo el carinete, la, 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 yo lo bailo con los pies ¡Uépale! Mira cómo baila modelito con Rafaela Así lo bailaba mi abuelito con mi abuela Mira cómo baila modelito con Rafaela Así lo bailaba mi abuelito con mi abuela La, 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 yo no bailo el clarinete La, 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 yo lo bailo con los pies La, 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 ay que yo no bailo el clarinete La, 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 yo lo bailo con los pies ¡Uépale! Gracias por ver el video. Como se menea la matica de ciruela, así tongonea las muchachas de Venezuela. La, 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 yo no bailo es clarinete, la, 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 yo lo bailo con los pies. La, 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 ay que yo no bailo es clarinete, la, 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 yo lo bailo con los pies. La, 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 la.